¡Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo! ¡Jennifer López se quitó la ropa! Así como lo oyes, han pasado 18 años desde que Jennifer López dejó a todo el mundo boquiabierto con su infartante y totalmente deslumbrante vestido verde de Versace, con una gran abertura lateral pero sobre todo con un enorme escote, esto durante la alfombra roja de los Grammy, y tal parece que aquella ocasión necesitaba celebrarse, pues la diva del Bronx ha decidido volver a optar por el color verde y esta vez mostrar más de lo que jamás en toda la historia de Jennifer López había mostrado, esto durante una sesión exclusiva para la revista InStyles. Jennifer López es la estrella de la portada de diciembre y ella mostró casi todo en una increíble sesión fotográfica usando nada más y nada menos que una capa de lentejuelas color verde esmeralda que se abrió para exponer sus curvas afinadas en el gimnasio, posando de lado y colocando su mano en su famoso trasero. Mientras inclinaba su cuerpo estratégicamente para mantener cubierta las partes que debió conveniente cubrir, Jennifer López lució como todo un sex symbol a sus 49 años de edad. ¿Pero cómo es posible que se vea exactamente igual que hace 18 años? Bueno, Jennifer nos dio su receta y es que ella asegura que todo esto se debe a tres cosas. Primero, no consume nada de cafeína. Segundo, tampoco toma alcohol. Y tercero, duerme lo más que puede. Según dijo en esta entrevista, me he cuidado y ahora se nota. A diferencia de otras personas que se acercan a los 50 y que dicen que han notado errores en su memoria o con poca energía, ella admite que en este momento se siente mejor que nunca. Dijo que hace algún tiempo entrecerraba los ojos para ver el teléfono, le dolía la espalda y empezaba a notar que sus músculos se aflojaban cuando bailaba demasiado, por lo que simplemente decidió modificar su rutina de ejercicio. Y vaya que valió la pena. Para esta publicación, la cantante también habló sobre cómo se siente con respecto a su cuerpo. Aquí dijo, en mi familia las curvas son glorificadas y también forman parte de la cultura. Así es como Jennifer López tiene un culo grande y eso es bueno. Y estoy segura que todos sus fans se lo agradecen. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Verdad que luce increíble? Nadie creería que está casi menos de un año de cumplir los 50. ¡Guau! Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Meloé, Claudia Navarro, Berna LPA, Moisés Solís y en especial a Mayra Antonella. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Normani será telonera en la gira de Ariana Grande. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.